... ... ... ... ... vale si la forma de pelear está guay la verdad y finalmente el sistema de pelea y movimiento la verdad ¡Suscríbete! El baño no inspira confianza. El Elder está esperando por ti. Está en el podio, por favor. ¡Every stranger es solo un cliente potencial! Tardo cero coma. ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! Nunca en уж la cámara te hicieron el desigualdario. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Todos los extraños son solo un cliente potencial! ¿Vale? Vende armaduras, vende... Vale. 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 Barra de ímpetu... Gracias a... Vale. Los Junkers son TPs. La mejor de la armadura. Ahora no puedo, porque he mejorado eso. Pero, sin embargo, sí que puedo hacer esto. Y un malo de mis hijos. Sí... Tengo que venir al edificio de la arma y nos lo voy a hacer. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. No os lo voy a dar. Sí, no, no, no. ¿Qué es lo que se trata de vosotros, así como decir? Él dijo que estás tratando de descargar el camino a Bastengar. ¿Puedo confiar en esa cosa que en tus brazos es seguro para nosotros? Sí, nosotros... pero yo... ...lo tomé. No debería causar ningún problema. Bien. Yo soy el 7. Yo intento mantener las cosas en orden aquí, así como decir. Pero las cosas sobre el que era. Wraiths están todos lados, y muchas de mis personas estaban en el bosque después de que nuestras brujas se colapsaron. Nosotros estamos trabajando para traerles un camino a la cruz, así como decir. Pero me preocupo por nuestro futuro. Estoy tratando de alcanzar a Bastengar. Con mis poderes... ...puedo poder levantar una puerta fuera de la tierra. Si los reyes todavía están ahí, podrías encontrar ayuda. Voy a esperar hasta que lo veas. Pero tú traes el camino. Y eso es el principio. ¿Hay algo que me haría hacer? Tengo algo que creo que sería de interés para ti, así como decir. Puedes seguir el camino a través del arco, así como decir. ¿Sabes algo sobre la piedra, como llamas? ¿Quién lo hizo? Mucho de conocimiento sobre estos artefacts ha sido perdido, sin embargo. Como me gusta empaparme de lore de juegos que no entiendo. Para intentar entenderlos. ¿Puedes hablar? Interesante. ¿Qué puedes decirme de tu pueblo? Podemos estar cerca de la capital, pero podemos vivir como queremos, bajo la protección de la espalda. Pero solo hay mucho que las espalda pueden hacer. Un gran espalda está muriendo justo en el otro lado de ese portcullis, así como decir. Una vez, los reyes eran nuestros benefactores aquí. Pero todo cambió cuando rebelledan contra la reina. Así que los reyes de Bastengar vivieron aquí. Sí, pero hace diez años, la reina casi los dejó, así como decir. Solo restan las ruinas de su gran castillo del norte. Solo me aporten a las personas que necesitan ayuda. Voy a ver lo que puedo hacer. Mis hijos, Statenrec, están ayudando a mi a proteger las tareas de todos en la ciudad, así como decir. Te encontrarás en la calle de la ciudad, tendiendo a nuestra vida. Si quieres ayudar, estarían felices. Un joven, Walker, también se cayó recientemente. Puedes hablar con su madre. Ella vive en la calle de tu lado. Vale. Gracias por cuidar. Cualquier ayuda que nos puede dar es precioso. Necesito ir. Por favor, regresa cuando tengas alguna pregunta. Vale. Nos reunimos de nuevo, amigo. ¿Has tenido alguna oportunidad en estabilizar esa gordo? Creo que ahora he aprendido cómo controlarlo. ¿Puedes ser seguro? Un artefacto como ese. No confiaría en mi arma. La pasión a Bastengar. Beyond la Buried Gate. ¿Es una ruta segura 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 segura? Segura 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 segura. ¿Vale? 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 La puerta es la puerta. Misiones 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 ¡Esto es lo que me interesa! ¡Vamos! People may be able to help Hey, you. Here to admire the stonework The structural load-bearing is all off here Completely off Oh, dear, oh, dear, oh, dear A good effort, of course Yes, working with limited resources and time, perhaps Perhaps There are some attacks I cannot block They drain us of momentum Watch out for blue sparks Watch out is awake We should avoid open fields Well, let's go Stop Let's kill Come on, what? I don't like Those rectangle Don't want Twenty Sleeve You Queen I don't like I can Oh, I can Voy a hacer eso. No, no quería hacer eso. En teoría de aquí arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, no. En teoría. No, no. No, no. No, no. Está bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.